Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, que tal chicos y chicas como estáis? Bienvenidos a Planet Zoo, concretamente al zoo de Sonora, del usuario Avi, que bueno, ve mis vídeos, o eso creo, porque está también en mi Discord y en el Discord publicó imágenes de su zoo. Y este vídeo yo he de decir que ya lo grabé hace unos cuantos meses, pero me dio problemas a la hora de visitar el zoo. En puntos concretos se me cerraba el juego y tuve que volver a regrabarlo, estuve 3 horas grabándolo y no pude, pues por problemas de Planet Zoo seguramente, ahora he comprobado y me he movido por ahí y en principio está yendo bien. Todo puede ser que se sobrecargue porque el zoo tiene muchas cosas y empiece a ir mal, pero bueno, la cosa es, vamos a intentar grabarlo. Me apetecía traer estos vídeos, algunos me lo habíais dicho, de reaccionando parques de otros usuarios. Me gustaría hacerlo también en Jurassic World Evolution y ojalá también en Prehistoric Planet, madre mía, Prehistoric Kingdom. Así que podéis dejarme todo a través del Discord que tenéis aquí en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, también ayer comenzó Hunt and Run, la serie de Twitch Rivals de YoJuan, en la cual superé la primera fase, así que estoy hoy también. Si queréis, ya sabéis, podéis pasaros por mi canal de directos en la plataforma morada de Catacroker, T-H-E, de Catacroker, bueno. Y ahí podéis apoyarme si os apetece, ¿vale? Y pasaremos un buen rato. Bueno, vamos a visitar este zoo de Sonora que yo ya lo he visto, tiene muy buena pinta y con todo el respeto, por supuesto, con el trabajo de los demás, vamos a repasar todo lo que hay. ¿Algún detalle yo cambiaría? Pues a lo mejor lo digo, pero otras cosas también es posible que las utilice para mi zoo, porque para eso estamos. Vosotros copiáis cositas de mí, copiáis, bueno, os inspiráis, aprendéis técnicas y yo también puedo aprender de vosotros, que esto es lo bonito de las comunidades y que podamos hacer cosas muy chulas entre todos. Cuidado que se me ha ido. Bueno, como veis estoy dentro del... Va un poquito petado porque, claro, pensad que el zoo está completo y está muy lleno de detalles y es lógico, pero bueno, yo creo que para visitarlo está muy chulo. Y además que lo tengo todo en ultra y bueno, pues eso. Vale, estoy haciendo también esto que estáis viendo aquí, es una grabación que no lo puedo quitar, depende, bueno, si he subido uno de los vídeos, unos iconos que aparecen aquí no los vais a ver, pero si he subido el otro, sí que lo vais a ver por aquí. Bueno, como ya digo, salimos del autobús y llegamos... No puedo parar, pausar... Espérate, no había otro modo libre... Es que, claro, modo exploración no me deja subir nada, lo vamos a ver así, vamos más tranquilitos. Bueno, cartel de bienvenidos, una entrada muy llamativa. Aquí tenemos zoo. Entiendo que son los colores de México, entiendo que son los colores de México, ¿no? Si me equivoco, disculpadme, pero yo creo que sí. Mirad, aquí tenemos una mariposilla. Habría detallitos por ahí muy chulos y bueno, vamos a ver. Venga, tenemos aquí la entrada en la cual compraríamos... Bueno, ya vendríamos con la entrada, aquí haríamos el ticket. Creo que la entrada está al revés, pero bueno, eso no afecta. Creo, ¿eh? No lo sé, creo... Pero bueno, no pasa nada. Y por aquí llegamos a la primera zona, que sería la zona del mapache. Tengo pausado el juego porque creo, considero que así puede ir un poquito mejor. Luego si eso, para ver algún animal, le damos al play, ¿vale? En la primera entrada, aquí mira, podemos ver el detalle este de vuelva pronto. Y un... Oryx o el de Cimitarra, no me acuerdo ahora, disculpad. Y aquí tenemos la zona del mapache. Vemos que no es la típica instalación plana. La típica instalación en la que... Esto me llama bastante la atención. Porque yo soy muy... Al principio, hacía mucho instalaciones planas. Pero bueno, aquí podemos ver a los pequeños mapachillos que con su... Con su comida... Mira, veis, si le doy al play peta un poquillo. Pero bueno, vemos diferentes crías, su zonita de agua. Ahí podemos ver. Sí, vamos a pausarlo. Vamos a pausarlo, que si no, peta. Mirad las crías, que chulas. Muy bonito. Y aquí tenemos otro de otro con un poco diferente. Con otro... Ah, bueno, no. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Bueno, este sí que es diferente. Este es más marroncito. Y aquí tenemos, pues, diferentes artilugios y cosas para que se diviertan. Esta zona... Perdón por los tirones, pero es que, ya os digo, el parque... Esto nos pasa a todos. A no ser que tengas un PC de la NASA. Es complicado. Y también tiene que ver un poco el juego, cómo gestiona los recursos. Aquí tenemos esto para trepar, diferentes objetos y demás. Vamos a venirnos por aquí. Una... Un puente, una especie de puente con estas vigas de madera muy chulas que nos recuerdan quizás a esas minas del oeste o cosas de ese estilo, ¿a que sí? Con diferentes arbustos. Este árbol, que es uno de mis favoritos. La verdad, lo utilizo muy bien ahí. Ahora vamos viendo esta parte. Y bueno, vamos a ver aquí esta cúpula de observación, la cual me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque yo apenas la he usado y me gustaría empezar a utilizarla. Y próximamente la haremos, por supuesto. Juguetitos, zona para subir, su hielito aquí para que puedan comer, la cajita aquí arriba. En definitiva, muy buena instalación. Bastante bien detallada. Hace mucho cosas como las que yo hago también, que eso me parece muy chulo, que son los típicos caminitos por donde pasarían los animales, con zonas en las que hay más vegetación, rocas distribuidas por los laterales. ¿Veis? Las rocas es vida. Team roca siempre, gente. O sea, tienes tu parte de valla, pero tienes tu parte de roca, por supuesto. Si es que es lo mejor, ya lo sabéis. Aquí vemos cómo lo utiliza este molino con este tronco. Muy chulo. Y aquí tenemos el refugio. Vamos a echar un vistazo a ver si el refugio tiene... Vale. Es simplemente aspecto por fuera. Esto me parece bastante bien. Te ahorras mucho tiempo y desde fuera le da un toque espectacular. Es cierto que molaría que estuviese por dentro, pero yo muchas veces también hago este tipo de cosas. Y creo que está bastante bien. De hecho, fijaos la de detalles que tiene con este canalón, con esta zona aquí como de aire y demás. Y esos son detalles que yo no pongo y que marcan la diferencia, sobre todo en edificios así. Y me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Mucha gente utiliza este estilo de vacío por dentro. Simplemente el efecto de aquí hay un refugio para los mapaches. O bueno, incluso a lo mejor no es ni refugio. Porque esta puerta no es un sitio por donde pasan los mapaches, ahora que lo pienso. Igual es zona de cuidadores. Y ellos ya pues tendrán sus... Igual tienen hasta madriguera o algo, no lo veo. Pero bueno, que son animales que pueden vivir perfectamente fuera. Vale, continuamos. Vamos a ver un poquito esta parte. Porque aquí no sé si tenemos información de qué es. Bueno, como podéis ver son bisontes. También tenemos cúpulas de observación. Y tenemos bisonte americano, mofeta rayada, berrendo y perrito de las praderas. Muy chulo. Muy chulo. Mirad la diferencia de tamaño. Esto es espectacular. Me encanta. También utilizando vallas, rocas en algunas zonas para acabar con esta desigualdad del terreno. Con este muro que parece yeso u hormigón. Yo creo que es yeso. Creo que está muy bien encajado. Esta doble altura. Y volvemos a repetir el proceso. Mirad aquí. Un perrito. Qué chulo. Con cúpula de observación. Con varias, de hecho, a través de lo que es el propio recinto. Volvemos a repetir esto de las vigas, que me encanta. Varias madrigueras. Más bisontes. Y aquí tenemos en español es antílope americano. Pero parece ser que en Latinoamérica es berrendo. Y aquí podemos observar un recinto semiabierto que mezcla un poco. Oye, me gusta mucho esta valla. Muy chula. Sí, señor. Bueno, ya desde aquí. Me enhorabuena, Abby, porque ha hecho un pedazo de zoo espectacular. Ojalá terminar yo uno. Ojalá terminar yo uno. Mirad esto qué detalle más chulo. Es cierto que aquí igual los animales con los cuernos, si nos ponemos un poco tiquismiquis, podrían venir y moverlo todo y tal. Pero oye, yo creo que el toque es espectacular. Y tiene, vemos aquí el nombre, casa segura. Y con otro gran bisonte por aquí. Con estas vallas muy bonitas. Y ya diferentes toques. Mirad este poste, qué guapo. Este poste. Con lo que parece una gaviota aquí. Y la típica tienda. Mirad, aquí podemos ver la mofeta rayada. Mirad, qué simpática. Y una instalación bastante grande, ¿eh? Una instalación bastante grande. De hecho, aquí tenemos esta decoración. Con el antílope americano o berrendo. Que acabo de comprobar que se llama así. Y aquí tenemos una zona para trabajadores. Con esto de prohibido el paso. Con una cámara de videovigilancia. Y solo personal de zoo. Muy detallado, ¿eh? Muy detallado. Y la verdad es que... Una pasada, una pasada. Venga, vamos a continuar. Me gusta mucho esta instalación. Muy grande y además con bastante diversidad. Y variada. Muy chula. Y a ver que nos perdemos. Perrito de las praderas albinos. Anda. O sea, los perritos de la pradera que también están aquí. Los albinos. Qué guapo esto de hacer una instalación solo para los albinos. Mirad, aquí tenemos uno. Mira qué bonito. Qué guapo. Aquí tenemos otro. Lástima. Mira, este se ve muchísimo mejor. Ala, qué bonito. Parecen conejos, ¿eh? Con orejas pequeñas. Y bueno, una instalación pequeñita. Pero es suficiente para este tipo de animal. Muy bien detallado. Esta hierba a mí me encanta. Ya lo sabéis que la utilizo muchísimo. Con diferentes colores de terreno. Roquitas. Roca combinándose un poco con todo el... Con todo el... Con todas las vallas. Y vamos a venir por aquí. Aquí tenemos casa veneno. Cuidado. Terrarios expuestos con bastante decoración. Muy chulo, de verdad. Y no sé qué tendremos aquí. Un escorpión. No controlo mucho de esto, ¿eh? Perdonadme. Igual hay algunos que no sé. Aquí tenemos algo. Mira, una serpiente. Me gusta que se vea ahí. Tenemos otra por aquí. Uy, estas me dan repelús. Lo siento, no me gustan mucho las serpientes. Y aquí tenemos el zorro rojo. Qué guapo esto, ¿eh? Me gusta que esté aquí como escondido. Pero que realmente... O sea, tú cuando vienes por aquí, obviamente te vas a acercar. Sobre todo si ves este cartel aquí. Y casa de veneno, ¿no? Casa veneno. Aquí vienes a ver el zorro rojo. Una instalación que comparte, como podéis ver, este edificio para entrar en zona de los mapaches, los perritos albinos y el zorro rojo. A ver, a ver el zorro rojo. Mirad con su madriguera. Ojo, qué bonito esto, ¿eh? Separado. Mirad este detalle. Separado con estas vallas. Para que puedan acceder a su madriguera. Y aquí tenemos al zorro rojo. Este parece más oscuro de lo normal, ¿no? O igual es la sombra. No, no, no. Es más oscuro. Mirad la parte del... La parte de aquí. Sí, sí. Este yo creo que tiene algo. Es anciano, pobrecito. Melanístico parcial. Cruce. Pelaje amarillo, anaranjado, marcas negras y punto de cola blanca. Qué bonito, qué bonito. Melanístico, sí, señor. Sí, señor. Pues parece ser que hay dos, ¿verdad? A no ser que alguno esté escondido por aquí por la hierba. Cosa que no creo. Hay dos. Ya son ancianitos, los pobres. Pero mirad este efecto de bajadita por aquí. Dividido con rocas. Mezclando un poco también toque desértico. Pradera. Tropical, podríamos decir también. Bueno, más bien desierto. Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, me gustan mucho estas zonas de piedra pequeñita combinada con hierba. Y por esta zona no tenemos nada. Por esta zona, simple decoración, cuando digo simple decoración no es menospreciar. Es que está perfecto. No está sobrecargado. O sea, si nos vemos por aquí, ocurre el efecto que a mí no me gusta, que es que se vea esto. Pero un visitante nunca va a estar a esta altura. Siempre va a estar más o menos a esta altura. Por lo tanto, el efecto ese lo perdemos por completo y queda muy bien tapado con esta decoración. Me encanta. Me encanta. Abby, te lo estás marcando, la verdad. Ojalá me paséis más zoos y podamos repasarlos aquí en el canal. Y yo también continuaré esta semana con mi parque. A ver si lo terminamos de una vez y haremos un vídeo como este repasando todo, ¿vale? Monstruo de Gila. Ahí lo podemos ver. Claro, a mí me faltan un montón de detalles como estos carteles, como decoración de este estilo y tal. Pero todo eso pues irá poquito a poco. Me gusta mucho esta decoración porque fijaos que aquí hay zonas en las que apenas vemos. Pero que cuando tú te pones a ras del suelo, el detalle de cómo queda es espectacular. Es espectacular. Bueno, aquí tenemos una entrada. Me gusta muchísimo este detalle de la entrada, la verdad. Con estas ventanitas. El código de seguridad de la puerta. Acceso a la misma instalación. Y control de los bisontes, perritos, berrendos y demás. Y aquí tenemos, cuidado, valla muy chula. Una valla elevada, bastante alta. Hecha a mano, si no me equivoco. Y tenemos el gamo común. El gamo común es un animal que yo no he utilizado nunca. Y que me encanta. Mirad qué bonito es el gamo común. Oye, parecen negros. Melanístico también. Todos. Melanístico. Oye, qué bonito. Están preciosos, eh. Oh, mira, 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 mira qué detalle. Mirad qué detalle, eh. Mirad qué detalle. Tenemos aquí el recinto. Todos son melanísticos. Qué guapo. Me gusta mucho. Vamos a entrar dentro. Mirad esta escalera artificial que queda brutal para que puedan acceder. De hecho, entiendo que el animal pueda subir por aquí. Mirad qué guapo. Y puede venir por aquí. Tengo curiosidad de ver qué hay aquí. ¡Hala! A ver, gamo común. Creo que por aquí te puedes escapar muy fácil. Pero por lo que sea, no te conviene entrar aquí. No te conviene. Mira qué bonito que pueda subir aquí. Yo estas cosas me encantaría hacerlas. Lo que pasa es que me centro más en otras cosas, por desgracia. No soy tan... No sé por qué no me dejo ahora. Tan buen creador de zoos, la verdad. Oye, muy bonito está este recinto. Me gusta este toquecito leve de hierba. Este toquecito. Creo que queda espectacular. Diferentes zonas, como podemos ver. Una... Un cartelito aquí. Cuidado que empieza a petar. Y ojo... Vale, esta es la del bisonte, vale. Ojo que tenemos el puma. Vamos un poco rápido porque nos queda... No vamos ni por el 5% del zoo, eh. Aquí tenemos un recinto. Un espantapájaros ahí en el cactus. Y, bueno, ya que estamos aquí, si os parece, vamos a ver la instalación del puma. Muy bonita. Zonas en el centro con más roca. Y mirad. Aquí el puma. Hombre. Aunque no sea yo tan bueno haciendo zoos. Quiero permitirme, desde el respeto, dar algún consejo o algún detalle. Yo aquí haría... No es necesario porque en el juego no ocurre. Pero por darle un poco más de realismo. O pondría una pequeña valla por aquí, electrificada. O pondría algo por aquí. Más o menos a esta distancia. Porque puede venir cualquier niño. Meter la mano. Y el puma, por lo que sea, a lo mejor tiene un poquito de hambre. A lo mejor no ha merendado. Y... Le lleva la mano. Son pequeños detalles. No haría falta. No haría falta. Está impresionante así. Pero a lo mejor una doble valla más de este estilo. Pero pegadita a lo mejor por aquí. O una valla creada por el propio usuario. Creo que podría darle un toque más realista. Sobre todo en las zonas en las que... En las que se pongan a ver. Porque el puma puede apoyarse perfectamente aquí. Y bueno. Ya me entendéis. Ya me entendéis. O haber puesto cristal. Cristal en la zona más baja. Por aquí. Y luego un poquito más alta la valla. Cristal en esta zona. Que nadie pueda meter los brazos. Ni las manos ni nada. Ni darles de comer, por supuesto. Y esto de aquí ya con este estilo. Creo que eso podría quedar muy chulo. Pero bueno. Que está perfecto así. Que es simplemente pequeños detalles que yo haría. Mira. Este estilo. Pero combinando esta parte con... Cristal. Cristal estaría guay. Oye. Muy bonita esta zona. Diferentes alturas. Aquí podemos ver hasta las crías. Y ignoraba que las crías tuviesen manchitas. No lo sabía. Y mirad aquí. Como comen. Aquí tienen la parte de beber. Diferentes alturas. Como podemos ver. Sus cajitas. Juguetes. Oye. Bastante grande la instalación. Y muy bien. Muy bien utilizado el... Muy bien utilizado. Y aquí llegamos a la zona. El espacio. Quería decir. A la zona del jaguar. Mirad. Aquí tenemos esta estatua. Muy bonita. Y además podemos verlo aquí en altura. Con esta... Esta... Este pequeño refugio. No entra muy adentro. ¿Verdad? No. Y mira. Ah. Vale. 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 Que aquí tenemos la zona de los trabajadores. Pero mi pregunta es. ¿Por dónde van los trabajadores? Amigo. Quizás son solo trabajadores que están aquí. Constantemente. Y pueden entrar y salir solo por aquí. Vale. Vale. Bueno. Espero que comenten en el... En el vídeo y que nos explique esto. Que yo aquí tengo curiosidad. Estos trabajadores están aquí estancados para que solo atiendan esta. Porque no pueden salir por ningún otro sitio. ¿Verdad? Bueno. Está bien. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira. Los cactus. Una vista elevada. En la cual podemos observar bien. Me gustan mucho estos árboles pegados. Y sobre todo que la copa esté más arriba. Porque le dan mucha más profundidad al... O sea. Mucho más detalle. Y más realismo. Porque esto ocurre. Muchas veces tendemos a poner los árboles por la parte exterior. Para dejar libre esto. Pero en los zoos. De repente te puedes encontrar un tronco gigante aquí. Porque no te vas a poner justo en ese tronco a mirar el zoo. Tienes la opción. Como persona humana. E inteligente. ¿No? De moverte aquí. Y poder ver todo con todo detalle. Más palmeritas. Muchos detalles. Roca. Como siempre. Team Roca. Representando. Y bueno. Muchísimo, muchísimo detalle. Llegamos a una zona nueva. Vamos a ver. Campo australiano. Cuidadito. Mira. Y desde aquí podemos ver también al Puma. Bueno. A ver. El Puma. Pega un saltito por aquí. Y se carga 4 o 5. No. Pero está bien. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta mucho este detalle también. Muy bonito. Venga. Entramos a la zona de Australia. Opa. Opa. La cámara, tú. Vamos un poquito así rápido. Venga. Serpiente marrón. Y skink de lengua azul. Extremo veneno. Peligro. Ojo. Aquí tenemos. Vemos alguno por aquí. Mirad. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos al de lengua azul. Que es muy bonito este. Pese a que a mí no me gustan mucho los reptiles. Vale. Que tenemos por aquí. Ojo. Canguros melanísticos. ¿Puede ser? No. Este es normal. Este es normal. Mirad. Detallitos. Vamos a ver bien esto. Mezcla ya un poco la roca y el terreno. De lo que es el parque. Pero vemos ya partes más verdes. Más rollo tropical. Más rollo australiano. Con zonas bastante verdes. Y además combina muy bien. Fijaos estos troncos aquí. Que dan una sensación de algo artificial. Combinado con la naturaleza. Esta zona muy chula para refugio. Con esta cama verde en vez de la típica de paja. Diferentes alturas y colores. Muy chulo. Y aquí tenemos. Ojo eh. Al canguro y al emu. Nunca había puesto yo los emu. Tengo que ponerlos. Porque molan bastante. Molan bastante. Además. Lo bueno es que me recuerdan a los galimimus. Al igual que a las avestruces. Que creo que no tienen nada que ver eh. No sé por qué no me deja subir ni bajar. Algo ha pasado gente. No me digas. Ahora. Que susto. No me deja subir ni bajar con la Q y con la E. Ay espero que no pete. ¿Qué es esto? Ah. Un wombat. ¿Esto es un wombat? Ah. Un cuoca. Pero esto es un wombat. Vale. Está el cuoca. Y el wombat. Pero una cosa. Claro. Este es para que está actualizado. Porque yo creo que esto no lo tenía en su momento. En el primer vídeo que intenté grabar. No lo tenía. Mirad que grande este canguro. Lo hemos pillado ahí. Saltando. Lo habíamos pillado saltando aquí a este. Descansando. Este no es un canguro común. Esto es un walabi. Y este es el canguro. Claro. Este es un walabi. Sí señor. De hecho es el alfa ese. Y aquí tenemos los emu. Qué bonitos. Qué bonitos. Y claro. Todo esto lo vamos a poder. Bueno. Bueno. Ahora veremos. Ahora veremos. Vamos a avanzar más rápido. Porque tenemos un montón. Bueno. Veo que podemos ir por esta zona. Cuidado. Vale. Ya me acuerdo de esta instalación. Creo que en esta instalación también está el ornitorrinco. Creo eh. Míralo. Exacto. Que por aquí solo puede pasar él. Mira. Efectivamente. Aquí tenemos al ornitorrinco. El animal más raro del planeta. Pelo. Pico. Patas rarísimas. Cola. De castor. O sea. La mezcla es. Y encima pone huevos. Creo. ¿No? O es más. No, no, no. No sé si pone huevos. No lo sé. Además dicen que tiene un aguijón. No sé dónde. Tiene un aguijón que creo que es venenoso. Algo de eso. Que es bastante peligroso el ornitorrinco. No lo sé. Muy chula las rocas con este musgo bajo el agua. Desde aquí se ve muy bonito. Muy bonito. Sí señor. Y muy chulo. Dentro de una misma instalación tenemos muchos animales. Y además algunos solo pueden acceder a zonas concretas por estos agujeritos. De hecho lo explicó él. No sé si fue en el Discord o dónde. Pero lo explicó. Y moló mucho la explicación. Estas ramas. Muy chulo todo. Sí señor. Vale. Pues esto ya lo hemos repasado. Vamos con esta zona que tenemos por aquí. A ver si nos lo dicen. Si no lo vamos a ver nosotros seguramente. Vale. Ahí tenemos. Esto parece un lince. Ah. Es un dingo. Uy. Desde lejos me parecía un lince. Uy. Qué bonito. Madre mía. Un perro y me come. Nunca mejor dicho. Lo pone por aquí. Mirad cómo mola esta. Este puente. Mirad cómo mola este puente. Sí señor. Qué bonito. Vale. Ahora volvemos. Por ahí. Muy bonita esta instalación. Sigue el toque típico del parque. Cosa que me encanta. Que tengan una coherencia. Ah. Amigo. Mira. 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 Y con este puente. También podemos ver al perro de Tasmania. ¿No? Al demonio. Perdón. Al perro. Madre mía. Claro. Yo el perro. El demonio de Tasmania. Yo no lo vi. Creo. Yo cuando lo grabé. Nos confirmará él también. Porque creo que esto lo ha añadido con las nuevas especies. Creo que sí. Creo que las últimas últimas no están. No lo sé. No lo sé. Al menos yo cuando me suscribí no estaban. Y mirad el Dingo con la cría. Instalación muy bonita. Y aquí tenemos la del demonio de Tasmania con ese toque más tropical. Un poquito. Bueno. Muy parecido ya. Vemos como aunque mantiene el mismo terreno y el mismo estilo que el parque. Sí que estos animales que requieren un poco más de terreno tropical o ambiente. Pues lo tienen. Y eso es precioso. La verdad. Bueno. Pues continuamos para Bingo. Continuamos para Bingo. Perdón. Por el chiste malísimo. Tampoco es para dislike, gente. Tampoco es para dislike. Me gusta mucho este. Yo, mira. Sinceramente. Vaya. No, no, no. No voy a tocar nada. Que no es mío. Que no es mío. Que está precioso. No voy a tocar nada. Simplemente decía que hubiese puesto a lo mejor más uno de estos y más pequeñitos. Mezclados. Y por aquí también. Pero nada. Bobadas mías. Manías que tengo yo. Por aquí demonio de Tasmania. Que ya lo vimos. Podemos continuar por aquí. Que mira. Tenemos aquí unas mesitas para sentarnos y observar aquí a los canguros rojos. Emu. O a la vida de cuello rojo. Ornitorrinco. Cuoca. Y koala. ¿Vale? Aquí tenemos instalaciones muy grandes. Más que grandes. Que creo que están muy chulas. Muy bien combinadas. Ojo. Casuario. Ojo. Casuario. Que lo tenemos por aquí. El ave más peligrosa del mundo. Verjas. Que me gustan mucho como están. Y que además tienen bajada por aquí. Y que el puente. Ha sido utilizado de refugio. Que puntazo. Si señor. Que chulo. Mirad la diferencia de tamaño. Vaya bicho. Vaya bestia. Y ahí tenemos los casuarios. No es muy grande la instalación. Para dos está perfectísimo. Pero perfectísimo. Y también podemos observarlo desde aquí. No sé muy bien por dónde ir. Vamos a elevarnos un poco para ver. Vale. Parece ser que de aquí salimos. Vamos a terminar. Vamos a salir por esta parte. Vamos a hacer así. Mirad todavía lo que nos queda. O sea. Esto va para una hora casi. No. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a ir un poquito más rápido. Venga. Saliendo de Australia. Había leído de Australia saliendo. Que también valdría. Muy chulos los detalles. Gracias por la visita. Visista. Gracias por la visista. Ahí va. Mira qué bonito esto. Mira qué detalle. No vale para absolutamente nada. Pero estos detalles para mí son espectaculares. Me gusta más esto que una buena instalación. Fíjate lo que os digo. Soy muy así. Estos pequeños detalles de que puedas pasar por aquí. Por si quisieras darte una foto o algo. Me parece espectacular. Y aquí de nuevo campo australiano. Por si vinieses por aquí. Con este cambio de terreno. Muy chulo. ¡Ojo! ¡Ojito! Que tenemos camello. Camello bactriano. Este además, si no me equivoco, moteado. Vale. Muy bonito el camello bactriano. Unas vallas muy chulas. Este está muy bien integrado también. Con su refugio. Vamos a echar un vistazo rápido. Oh, pues muy chulo. Muy chulo. Aquí combina. Bueno, pero esto no se ve. Esto está perfecto. Con su agua, su acceso a la zona del recinto. Por ahí para los trabajadores. Una cría. Recinto sencillo. Bonito. Elegante. Bien decorado. No sobrecargado. Vamos. Espectacular. Mira, mira aquí como cambia ya el terreno un poco. Con diferentes rocas. Y llegamos. Atención. Luego vemos esto. A la estepa de Mongolia. Qué bonita esta muralla. Qué bonita. Ojo, caballo de Preswalki o como se diga, perdonad. Esto lo tenemos reciente de nuestro zoo. Qué bonito. ¿Esto es agua? Ah, no, no, no. Pero me gusta ese color verde, eh. Me encanta ese color verde. Y la valla me flipa. Me flipa la valla también. No me atrevo yo a utilizar este tipo de vallas. Pero bueno. Y creo, si no me equivoco, que esto... Ah, no, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado. Ah, combina con esto. Esto luego lo vemos, eh. Luego cuando salgamos de esta zona, lo vemos. Medio Oriente. Atención. Gato de arena. Ojo. Gato de arena. Mira. Muy cuadrada. Muy rollo... Eh... Zoo antiguo. Que es muy bonito. Que eran muy cuadrados las cosas. Vamos a ver si encontramos... Mira, aquí un gatito de arena. Mira qué bonito es. Ay, qué bonito. Oye, está como en plan... Suscríbete... O te araño, eh. Cuidado. Venga, suscribirse, gente. Qué gran a ti. Aquí tenemos su zonita para dormir. ¿Y solo hay uno? No, habrá más. Habrá más. Pero de momento, bueno, hemos visto uno. Eh... En este yo pondría también otro tipo de valla. La verdad, porque por aquí un gato... Un gato te trepa hasta por aquí. O sea que... Básicamente, bueno, pues eso. Pero bueno, que es suficiente y muy chula. Mira qué bonito esto. Arabia. Típicos... Detalles... De... De allí. Vaya. Y aquí tenemos... Vitis arietans. Vale. Ahí lo podemos ver. Muy bien. Venga, continuamos. Ojo, ¿qué tenemos aquí? ¡Camello! Eh... Tenemos al camello, gente. Ah, no. Dormedario. Es verdad, es verdad. Perdón, me he liado, me he liado, me he liado, me he liado. Es cierto, es cierto. Es dromedario. Mirad la cría. Aquí tenemos el dromedario que me encanta. El dromedario. Ojo, esta puerta muy chula. Esta perja. Que él les lleva al recinto. Un recinto básico y sencillo. Cumple su función. No queremos más. Me gustan mucho esto. Estos toques de azulejo. Muy representados en la cultura... En la cultura árabe. Y de Medio Oriente y demás. Muy bonito. Muy bonito. Este... Es posible que sea... Leucístico, efectivamente. Efectivamente, qué bonito. Qué bonito. Mirad este... Este toldo. Y estos detalles... Cuidado, ¿eh? Estos detalles, ¿qué? Estas casas de fondo... Brutal. Con estos árboles así... Tú esto lo vas a ver desde aquí. Te está tapando la muralla al fondo. Por lo tanto, perdemos ese... Ese efecto que no me gusta. Y lo ha cubierto muy, muy, muy bien. Muy bien. Vale. Mirad, aquí tenemos esta estatua del camello. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Llena! La llena rayada, ¿no? Ahí. ¿Dónde están? ¿Estarán aquí todas? Ah, mira, aquí está. Uy, no las veía. Es la llena rayada. Me encanta, ¿eh? Me gusta más casi que la otra. Muy bonita la instalación. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho este muro. La combinación de colores que tiene. Me parece preciosa. Con comida. Estos muros por los cuales no va a poder escapar... Una llena. Y es espectacular. Pues abandonamos... Arabia. Muy bonito. Medio Oriente. Y volvemos a la estepa de Mongolia. Con el caballo de Prewalski. Ahí está bebiendo el tío. Con su recinto. Una instalación bastante grande. Más grande que la que tengo yo. Porque la mía es un poco regular, la verdad. Pero bueno. Y aquí tenemos, mira. Instalaciones para los trabajadores. Combinadas con el terreno. Muy bonito. Y volvemos a Medio Oriente. Parece ser por aquí. Con el ciervo, ¿verdad? Esto es un ciervo. No sé si nos lo pondrá aquí. Camello Bactriano. Y entiendo que en algún sitio nos marcará qué es esto. Si esto es un ciervo de toda la vida, ¿no? Un ciervo común, efectivamente. Y este es pelaje marrón oscuro, ¿vale? Es que como he visto bastantes con albinos, leucísticos y demás. Y melanísticos, pues mirad. Qué bonito es. Qué bien hechos están los animales. Madre mía. Qué bien hechos están. Sí, señor. Me gusta mucho, ¿eh? Bastante amplio. Muy bien representado. Todos siguen el típico patrón. Por lo tanto, me parece espectacular. Y aquí tenemos al ciervo común. Muy buen recinto para el ciervo común. Aquí tenemos estepa, que ya es de donde venimos. ¡Hala! Mira qué bonito. Mirad qué chulo. Qué bonito. Eh, perdonad. Configuración. Esto tenía que haberlo hecho antes. Aunque está pausado y apenas se aprecia. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Aquí tenemos mofetas? Ah, no. Esto es tejón, ¿no? Tejón europeo. Efectivamente. Tejón europeo. Mirad una pelota de tenis. Su madriguerita. Una instalación muy chula. Muy chula. Sí, señor. Que se puede apreciar muy bien al animal. Muy limpia. Qué bonito. Qué bonito. Y por aquí... Mirad, esta zona va mucho mejor parece ser, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Mira qué bonito este puente. ¿Qué es esto? ¿Nos lo ponen a algún lado? Vale, la mofeta. O sea, perdón. El tejón ya lo hemos visto. Gamo común menil. Amigo. Menil. ¡Ojo! ¿Pero esto? Pero esto... ¡Ojo! El patronus de Harry Potter, ¿eh? Cornamenta. Qué bonitos. Tiene el mismo animal, pero con diferentes... Como el de la entrada. Pero con diferentes condiciones genéticas, ¿eh? Qué guapo. Ah, mira el caracal. ¡Hala, hala! Qué bonito. ¡Hala! Qué guapo. Diferentes alturas. Qué chulo. Qué chulo. Vamos a ver si lo encontramos. Mira, aquí los tenemos comiendo. Aquí los tenemos comiendo. El caracal. Qué bonito. Y estos puentes, si los pueden usar, sería impresionante. Yo creo que sí los pueden usar. Vaya. Oye, muy bonito, ¿eh? Y unas verjas brutales. Se puede apreciar muy bien el recinto. La profundidad, los detalles del fondo. Vamos. ¡Espectacular! Por favor, que no pete. Ahora mismo, os lo digo. Aunque pete al final, vamos a subirlo porque este zoo merece la pena verse, ¿eh? Y aquí el gamo común que ya lo vimos. La decoración típica de todas las instalaciones. Es muy bonito. ¡Y cuidado! Llegamos a algo que yo nunca he hecho y que me mola mucho y que quiero hacer algún día. Murciélago de fruta egipcio. Me dan un poquito de mal rollo. Aquí entras y pillas el COVID 2024. Mirad, ya tenemos aquí alguno volando. Le damos al play. Y mirad cómo vuelan. ¡Ay! Me da un poquito de repelús. Mirad, frutita para que coman. Verduras, frutas. Sí, señor. Muy bonito, ¿eh? Muy rollo Halloween decorado. Halloween. ¡Hala, mira! ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ostras! Y aquí te indica los murciélagos. Y aquí se puede ver algo. ¿Qué habrá aquí? ¡África! ¡Llegamos a África, amigos! ¡Ojo! De mis zonas favoritas en los zoos. Creo que nos quedan zonas por ahí. Mirad que vallas. Mirad que vallas más bonitas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Perro de la pradera. Este tiene algo en la genética. Ah, no. Pues sé que sí. Pensé que sí, ¿eh? El perro salvaje africano. Vale, muy bonito. Aquí tenemos varios con un refugio ahí. El cristal me parece espectacular como queda. Y la valla lo mismo. Sí, señor. Muy bonito. Y mirad toques africanos ya. ¡Ay! Esta zona es espectacular, ¿eh? Ah, vale. Esto creo que es. Vamos a entrar. Efectivamente. Es donde tenemos elefantes. Como podéis ver. Es muy grande esta zona. Tenemos elefantes con su elefantito pequeño. Ojo, tenemos aquí flamencos. Oryx de cuernos de cimitarra. Más elefantes. Aquí más. Este es otro, ¿no? Este es el gacela orice. Eso es. Gacela orice. Aquí las crías. Creo que hay una gacela dama también, efectivamente. Mirad este pedazo de... ¿Será el alfa? Efectivamente es el alfa. Se notaba, ¿eh? Ya por el tamaño. Muy bonito. Muy amplio. Muy amplio. Y muy delimitado en las zonas estilo pradera. Y mezcla pradera y desierto. E incluso un poquito de zona tropical. Mirad qué detallado y qué bonito está esto. Este estanque. Sí, señor. Qué pasada. Qué pasada. Muy grande, ¿eh? Muy grande. Que podamos observar todo. Mira, además hay mucho animal. Y tú estás por aquí tranquilito. Y puedes apreciar todo. Y si no lo ves bien desde aquí, lo puedes ver bien desde otro lado. Vale. No quiero adelantar acontecimientos. Pero bueno, esto creo que coincide. Vamos a ver por aquí. ¡Hola! ¡Hala, hala, hala, hala! Pero si también hay rinocerontes. ¡Qué grande, ¿no? ¡Ah, esto es espectacular! Muy bien hecho, ¿eh? También tenemos el asno somalí. Tenemos avestruces, jirafas. Oye, un safari en toda regla, ¿eh? Mezclando todo un poquito. Vale, si no me equivoco, por aquí eso es. Por aquí tenemos lo que para mí sería la calle principal. Aquí tenemos las llamas. Luego las repasamos para el final. Esto podría ser como una calle principal, ¿no? En la que por aquí podemos ver diferentes animales que ahora veremos. Las llamas y demás. Y aquí, tortuga gigante. Ahora los vemos. Y por aquí teníamos lo de la zona de la pradera esta del bisonte y demás. ¡Una taquería! ¡Órale! Unos taquitos nomás. ¡Qué ricos! Y pradera africana con el armadillo. Bueno, vamos a ver ya el armadillo. Mirad, qué guapo. Zona del armadillo. Que además estás aquí comiéndote unos taquitos. Unos taquitos de cochinita pibil o al pastor. Y mira. Viendo el armadillo. Muy bonito, muy bonito. Y este puente. ¡Ah! Que todavía continúa por ahí. Y este puente. Imagínate estar por aquí. Y ver a este pedazo de rinoceronte. Con las avestruces, el asno. Las jirafas, elefantes. Mira cómo corre a beber agua. Y luego vienes por aquí. Creo que hay cebras porque me han sonado. ¡Oh! O era el asno, no lo sé. Mirad el elefante, ¿eh? Diferentes puntos de vista. Puntos muy cercanos. A ver. El elefante porque le dará igual. Pero el elefante pasa con una pierna esto y lo desmonta. Lo desmonta. Oye, oye, oye. Yo me estoy perdiendo cosas, ¿eh? Yo me estoy perdiendo cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? Cobo del Nilo y cerdo del río rojo. ¡Anda! Este yo no lo había visto nunca. No lo había usado nunca. ¡Qué bonito es! Estos son muy de agua, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, de hecho, aquí está. Y mirad aquí. En español es potamoquero, si no me equivoco. Potamoquero rojo. Efectivamente. Mira qué bonito la cría. ¡Qué bonita! Vale, entonces vamos a ver que me adapte yo un poco. ¿Esto por dónde es? Vale, camello bactriano. Vale, zona africana es por una zona que no vine, ¿no? Y en esta zona me perdí algún animal. Ah, vale, lo del casuario. Vale, vale. Estoy ubicado, ¿eh? Estoy ubicado. No quiero perderme nada. Perfecto. Espérate. ¡Ostras! ¡Ah! Que es que aquí es otro animal. Vale, cuidado. Aquí es otro animal. Nos lo indicará aquí. Mira. Rinoceronte negro y gacela del cabo. Pero aquí me ha parecido ver un ñu. Ah, bueno. Igual le falta agregar el cartel, claro. Gacela del cabo. Rinoceronte negro. Ahí está. Que es el animal que tenemos también en nuestro parque. Esto es espectacular. Porque los rinocerontes son muy abrasivos con los troncos para afilarse el cuchillo. ¡Oy, el cuchillo! ¡El cuerno, perdón! Bueno, son como cuchillos. Y aquí tenéis esto para que no puedan destrozar las cosas. Aunque estos, bueno, los volarían. Y sí, tenemos el ñu, que este todavía no lo he puesto y me encanta. Mejor que el otro ñu que hay, que fue el primero. Este, que es el del Rey León de toda la vida. Este me parece espectacular. Mirad esta valla. ¡Qué bonito! Y qué bien encajada está. Qué bonito, qué bonito. Sí, señor. ¿Cuánto llevamos? ¡40 minutazos! Es que es grandísimo. Es que es grandísimo. Vale, zona de trabajadores. Esta zona ya la hemos visto. Es todo lo que es la, podemos decir, la sabana africana. Que también tiene camellos, ¿eh? Tiene animales repetidos y eso le da un toque espectacular porque eso pasa. Esto es melanístico, pelaje pálido y cara. ¡Ostras! Pues yo no había visto uno de estos nunca, sí. Con este color. ¡Qué bonito! O igual sí, no caigo, ¿eh? Mira las avestruces. Bueno, zona inmensa. Vamos a verlo. Mirad qué pedazo de zona. La zona más grande del zoo combina diferentes especies y eso es espectacular. Sí, señor. Y venga, vamos a volver por aquí que tenemos varios animales por ver todavía aquí. Decíamos que había puerco spin y tortuga gigante de Aldabra. ¿Aldabra se dice? Aldabra, efectivamente. Mirad. Aquí está la tortuguita con sus vegetales y fruta. Y el puerco spin, muy bonito el cuerpo skin. El cuerpo skin, sí. El puerco spin. Muy bonito. Y aquí era lo que acabamos de ver, que era el perro de la pradera africana. Perro salvaje africano, eso es. Bueno, muy buena, muy chula la plaza. Esto haciendo un poco de veces de acceso para lo que es la instalación. Muy bonito esto. Muy bonito, de verdad. Desgastado. Y ahora ya llegamos al mercado. Mirad, qué bonito. El mercado. Con vajilla. Ostras, qué chulo, tío. Qué detallazos. Qué detallazos. Sí, señor. Mirad. Y esto, qué simple decoración. Pero que esto le da un toque brutal. Brutal, brutal, brutal. Mira qué bonito. Y esto aquí para cocer cosas. Las especias. Las especias, tío. Qué pasada. Qué bonito, tío. Enhorabuena, de verdad. Qué de detalles. Qué de detalles. Bueno, todo esto ya no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto. Que es lo de la pradera. Y por aquí llegamos al guepardo. Ojo. Ay, me parece que es un poco pequeñita. Yo al guepardo lo que haría sería darle más longitud. Aunque sea más cortita de aquí, para que puedan correr. Porque cuando se ponen a correr, y eso se ve en muchos zoos. Ay, perdón. Estaba bostezando. Eso se ve en muchos zoos. Pero vamos, muy bonito, eh. Y esto me encanta. Esto me encanta, sí, señor. Mira qué bonito es el guepardo. Tengo que poner guepardos. No suelo ponerlos, tío. Muy bonito. Muy chulo, eh. Aquí para que coman. Venga, por aquí fue por donde me peto la otra vez. Que, por favor, que respete. Por favor, que respete. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el del Nilo, ¿no? Ah, no. Varano acuático. Por la cara del del Nilo. Varano acuático. Qué bonito con el color verdecillo que tiene. Mira como nada. Con la cola. Oye, qué bonita esta. ¿Qué es esto? Ah, vale. Qué bonita la instalación, gente. Qué bonita. Me gusta mucho. Sí, señor. Mira, 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 mira. Muy cristalino. Toque verde. Típico árbol que crece cerca del agua. Espectacular. Espectacular. La valla esta me encanta, eh. Muy bien hecha. Sí, señor. Y varano acuático. Ahí lo pone. Sí, señor. Ojo, zorro fennec. Mira, una instalación muy pequeñita. Pero porque es perfecta para el zorro. Sí, señor. Yo también lo haría. Estos animales es mucho mejor. Una instalación pequeña que se puedan apreciar bien. Que instalaciones a lo mejor muy grandes. De hecho, mi primera instalación para este animal fue muy pequeñita. Fue a través de un cristal. Se veía todo. Y me gustó bastante. Creo que lo tengo aquí subido. Sí, sí, lo tengo subido aquí en el canal. Muy chulo. Venga, continuamos, eh. Para bingo. ¿Qué tenemos aquí? Eh, suricatas. Suricatas. Mirad. Aquí las tenemos. Con el típico tronco por donde se pueden mover. Muy bonito. También una instalación pequeña. Yo considero que deberían de ser así todas. Incluso más pequeña también estaría bien, eh. Muy chulo. Edificio muy parecido al de los mapaches. El mismo estilo. Que entendemos que esté vacío. Eso es. Eso es. Pero es decorativo y queda muy bonito. Aquí imagínate para ver al elefante más de cerca. O que se acerque hasta aquí un elefante. Sería espectacular. Y atención. Que entramos en la jungla. In the jungle. The magic jungle. The lion sleeps tonight. Bueno. Ojo. No petes, por favor. No petes que por aquí me peto. Eh. Aquí yo creo que tiene que haber algún monete, ¿no? Oh. No, no, no. No me digas. 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 Ya estoy viendo el tapir. Pero no me digas que por aquí pueden pasar los monos. Y conecta con otra que puede venir por aquí. Que puede pasar. Ay, 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 ay. No me digas. Bueno, tenemos una plataforma de estas. Para ver. No. Este es el siamang. Siamang, sí. Pero. ¿Son tan oscuros? Sí, 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 sí. Es que me parecieron que eran amarillos. Fíjate. Vamos a darle al play. No vaya a ser que alguno. Claro. Es que pensad que estos pueden subir por la palmera. No, 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 no. Qué pasada. Tú imagínate venir por el zoo. Mira, 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 mira. Qué pas... Pero, tío. Pero, tío. ¿Y el sonido? Estos tengo que ponerlos yo algún día, eh. Esto tenemos que hacerlo algún día, gente. Este sonido, además, le da una vida al zoo. Mirad los tapires. Y el siamang. Pero, escúchame, ¿y dónde van? Ah, simplemente se mueven por aquí. Claro, pero podrían bajar... Bueno, pero volverían a su sitio, ¿no? Ahora vemos, ahora vemos ahí. Mira, 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 qué locura. Mira, qué locura, tío. No. No, 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 no. Esto tiene que ser broma. Mira, guay, además es que lo hace perfecto, tío. Voy a intentar sacar una foto de esto. Como veis, el parque está cerrado porque si no petaría. ¿Qué es esto, tío? Qué pasada, macho. Qué pasada, macho. De verdad, eh. De verdad, espectacular. Espectacular, Dios mío, tú. Esto lo tenía que haber puesto, el movimiento extra suave, ¿no? Ah, no lo puse. Qué pasada. Y también puedo ir por ahí. Nada, brutal este efecto, ¿eh? Además que no va... Eh, un pavo real. Un pavo real, qué bonito. Vale, mezcla de tapir, pavo real, siamang. Qué chulada, tío. Qué chulada. ¿Está Pirmalasio? Sí, de Malayo, vaya, perdón. Oye, voy a quitar, que con los pocos FPS que da... Prefiero quitarlo. Europa. Y tenemos aquí... El Aguaraguazú. Que también lo tenemos nosotros en el nuestro con su cría. Qué bonito, tío. Mira, y siamang. Aquí tenemos todo. ¡Eh! Y rinoceronte de java. Es rinoceronte de java, ¿no? Indio. ¿Por qué los llamo yo de java? Por la cara. No sé. Perdón. Ahora. Pero vamos a pausarlo. Glotón de manos blancas, tapir, malayo, rinoceronte, indio, pavo real. Cuidadito, mirad. Qué bonito, tío, que puedas ver desde aquí todo esto. Bien ahí, limpia. ¿Qué tenemos aquí? Heterómetro. Ostras, no sé ni lo que es. No sé ni lo que es, Julio. ¡Eh! Búfalo de agua. Búfalo de agua, qué bonito. Y qué grande. Este tengo que ponerlo también. Mira, mira, mira. Cuando pasa por aquí, tío, qué guapo. Y su musiquita. ¿Qué tenemos aquí? Esto... No sé qué es. Ah, el vinturong. Vinturong. Vale, vale, vale. Vinturong. Bueno, esta zona es la de la guaragazú. ¿Vale? Tapir de baird, perezoso vallo y oso hormiguero. Buena combinación. Ah, no, pero aquí no es. Es aquí, perdona. ¡Ojo! Pero parecía pequeña la instalación y para nada. Ah, no, no. Esto es capibara. Capibara, capibara. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El perezoso por el medio. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo, macho! ¡Qué bonito! Mira, mira, mira. Capibara, tapir... Ah, sí es este. Pero no está... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No! Claro, y puedes verlo desde aquí. Y las llamas. Y esto está abierto y esto combina con la llanura africana. Con la sabana. ¿Eh? ¿Y el cocodrilo? ¿El caimán? Aquí está. ¡Hala, ala, qué bonito, tío! Y aquí tenemos el ajolote. Tortuga espalda de diamante, anaconda amarilla, salamandra de fuego y guana verde. Y por aquí vamos a la llanura otra vez. Y por aquí zona tropical. ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí, señor! ¿Qué tenemos por aquí? Esto ya lo hemos visto. Esto está espectacular. ¡Wow, wow, wow, wow! La decoración es brutal. ¡Sí, señor! Y que salga alguna roca de vez en cuando le da un toque y las hojitas le da un toque espectacular. Porque eso pasa en cualquier sitio. Eso es brutal. Sudeste asiático. Entramos por aquí. ¡Dragón de Komodo! ¡Vualá! ¡Qué mal rollo dan los dragones de Komodo, eh! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Mira qué bonito! ¡Mira, mira, qué precioso, tío! ¡Ostras, tío, enhorabuena! ¡Vaya pasada! Ojalá hacer cosas de estas, tío. De verdad, ojalá hacer yo algún día de esto. Ah, vale, y volvemos a... Vale, Vinturong, búfalo de agua... Vale, 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 vale. Pues yo creo que faltan las llamas. A ver... ¿Esto qué es? Bueno, por aquí no puedes pasar. ¡Hala! Mira, para las llamas. La zona de los trabajadores me encanta, eh. Me encanta. ¡Ah, ya sé dónde es esto! ¡Ya sé dónde es eso! Sí, señor, es el inicio. Entonces, si venimos por aquí... Podemos ver a las llamas desde aquí. Que es pequeñito, pero me gusta. Y por aquí... Podemos ver a las llamas. ¡Qué bonito, tío! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Qué chulo! Oye, esto me encanta, eh. Vaya puntazos tiene este zoo. ¡Vaya puntazos tiene este zoo! ¡Enhorabuena! Hemos repasado al completo el zoo. Mi parte favorita... Yo lo siento, pero esta es la que más me ha gustado. Los detalles que tiene. Lo de los monos. Lo del perezoso. La zona de la pradera también es mi... En general me gusta mucho. En general me gusta mucho. Quizá... Algo que yo no soy capaz de hacer tampoco. Y que viendo un zoo completo. Me he dado cuenta. Es que hay un poco de lío a la hora de ir a un sitio o a otro. Pero eso yo también lo hago, tío. Y me gustaría aprender a corregirlo. Tenemos que ponernos a ello, tío. Y entre todos ayudarnos para hacer buenas conexiones y demás. Porque yo eso lo llevo fatal. Yo solo hago una cosa así. Circular y alrededor todo. No hago salidas. Tú lo has hecho muy bien. Y la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Poco más que decir desde aquí. Mil gracias por este trabajazo y por compartirlo con nosotros. Y oye, yo creo que este zoo se merece un like. Y un comentario para Abby, que es un crack. Muchas gracias. Espero que hagas más y que nos lo compartas. Y podamos verlos. Y todos los que queráis lo podéis compartir por el workshop. El enlace a través del Discord, ¿vale? Y echamos un vistazo. Así que nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos por ver el vídeo. Y a Abby por este pedazo de zoo de sonora. Mirad qué tamaño tiene. Y qué pasada. Siento que vaya mal de FPS. Pero pensad que aquí hay millones de ítems. Hay millones de objetos. Y quieras que no, eso se repercute en los ordenadores. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!